hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarna salcedo y dente tarotista y hoy os traigo el horóscopo general comenzamos contigo capricornio mi queridísimo capricornio ya sabes vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental vamos a ir comenzando capricornio con el trabajo a lo largo del vídeo te daré también una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta comenzamos capricornio capricornio y el trabajo bueno vamos a ver triunfo para ti capricornio llega algo bastante merecido para ti capricornio todo lo que tú estáis esperando relacionado con el trabajo dice se te va a dar llega un triunfo capricornio que no tenéis trabajo si te tienes la oportunidad la oportunidad en tres semanas de acercarte a un lugar donde tú tienes un conocido una conocida tuya en ese lugar hay trabajo para ti capricornio que tenéis un negocio ya estás en el punto de decir y ahora voy a hacer el cambio que he estado pensando tanto tanto tiempo llega el momento de hacer ese cambio y el cambio será bastante positivo vamos a seguir seguimos seguimos capricornio con tu economía vamos a ver capricornio y tu economía respecto a tu economía dice hay ciertos obstáculos que tú podrías podrás o estás pasando pero dice son pequeños dice alguna situación que se va a terminar relacionada con una vivienda o algo así dice hará que se te abran los caminos económicamente bien vamos a seguir capricornio seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental comenzamos con los capricornio que estáis solteros vamos a ver capricornio que estáis solteros bueno capricornio solteros ciertos altibajos estoy viendo aquí capricornio te veo a ver estos altibajos realmente tienen que ver con que como te digo como como te lo explico con cierta desconfianza por parte tuya hacia las personas que se te acercan bien ya tienen que ver con esto esto no quiere decir que no se vayan a acercar personas sí pero tú tienes cierta desconfianza vamos a ver qué más capricornio que estáis solteros te voy a hablar de una persona que se acerca a ti por mediación de lo laboral o de algún sitio que tú habitas bastante bastante y aquí comienza una ilusión fuerte capricornio ilusión fuerte con esta persona y que esta persona quedará a avanzar fíjate que cuando tú conoces esta persona ten en cuenta que tiene todavía cierto apego cierto apego no te voy a decir que está con esta persona pero si es cierto que se le nota como cierto apego hacia alguien del pasado y demás y si cuando tú llegas a tu vida a su vida perdón ese apego que tiene hacia esa persona desaparece totalmente entonces dicen que tú con esta persona podrás tener una relación estable que incluso vosotros dos viviréis cambiaréis de residencia viviréis en otro lugar vamos a ver qué más capricornio vamos a ver qué más mi queridísimo capricornio cambio de residencia tened en cuenta que será de cara a futuro no será al principio de la relación vamos a ver capricornio que estáis solteros ves aquí sale como en un principio lo que está un poco como confirmando como confirmando lo que decía la primera tirada tu desconfianza no tu desconfianza dice en un principio te llevará a poner ciertas barreras con esta persona pero es una persona que posiblemente no te respete esas barreras y esto será lo que a ti te sorprenderá bien vamos a ver qué más capricornio que estáis solteros es una relación importante esta eh por lo que yo estoy viendo aquí eh capricornio dice por muchas barreras que pongas dice llegará el momento que no sabrás muy bien qué hacer incluso que te plantearás por tus desconfianzas de decir va yo no sigo para adelante con esto esto a mí me puede traer problema de cara a futuro pero finalmente aquí confirman cómo tú vas a estar con esa persona o sea que la decisión que tomes es estar con esa persona bien capricornio ya me contaréis no te me vayas capricornio que estáis solteros que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor vamos a seguir con los capricornio que estáis casados los que estáis en convivencia y capricornio que estáis de novios cierto control está provocando un vacío es lo primero que dicen y que está alejándoos emocionalmente el uno del otro vamos a ver qué más vamos a ver qué más capricornio casados en convivencia y novios voy a decir que el que tenga este el que tenga este control o esta necesidad de controlar al otro o de controlarlo todo dice tengo que decirte que estás cometiendo un error que es que esta distancia que hay entre vosotros que te está generando tanta desconfianza y estás pensando otras cosas otras cosas tiene que ver con ciertas acciones que no tiene que ver con que haya algo oculto bien que si te comunicas se va a arreglar todo si te comunicas o tú o tu pareja uno de los dos pero que se están pensando cosas que no son eh vamos a seguir seguimos capricornio casados en convivencia y novios estás esperando que se te demuestre algo más dice uno uno de los dos espera que se le demuestre algo más necesita una tranquilidad necesita el el tener algo seguro tener algo seguro o la relación segura para no desconfiar se están poniendo en duda hasta los sentimientos de de uno de los dos pero a mí no me dicen las cartas que aquí haya cosas ocultas o sea que si tú en algún momento has pensado que aquí hay terceras personas a mí no me están saliendo terceras personas vamos a ver qué más capricornio casados en convivencia y novios es necesario que te abraza la persona capricornio tú o tu pareja en el momento que esto se hable dicen tendrás la tranquilidad o la seguridad que tú necesitas pero si no se habla podemos seguir pensando 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 y pensando lo que no es y este es el problema que realmente hay aquí capricornio ya me contaréis vamos a seguir seguimos capricornio con tu mensaje especial del amor capricornio y tu mensaje especial del amor no pienses que todo el mundo es igual que de desleal de desleal como aquello o aquella aquellas personas no pienses eso porque estás cometiendo un error si piensas eso capricornio este es el mensaje que te dan vamos a seguir seguimos capricornio te salen muy buenas cartas en el amor sobre todo los solteros sobre todo los solteros seguimos con tu salud no te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general vamos a ver mujeres capricornio hay que cuidarse mucho las mujeres que estén embarazadas ovarios y úteros para todos los demás dicen que puedes estar un poco con en estos días con náuseas o algo así pero que está muy relacionado a mí se me relaciona mucho con el tema de los nervios como siempre os digo ya sabéis que yo no soy médico vamos a seguir con tu mensaje general capricornio y tu mensaje general mantén la calma capricornio dice hay algo muy bueno que está por llegar hay algo muy bueno que está por llegar pero no pongas obstáculos en este recorrido que tiene que pasar eso tan bueno bien te voy a dar un número el número 92 capricornio para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte mi queridísimo capricornio como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada no olvides activar la campanita y que nos vemos en el próximo vídeo no olvides que no olvides